¡Hola chicos! Espero estén súper bien. Soy la Cherva Nilsan de Decorando Pasteles y esta vez les voy a enseñar varios tips y varias decoraciones nuevas que se pueden estar usando para esta temporada. Así que espero les guste mucho el video. Recuerden suscribirse que es gratis y además seguidnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram para que nos puedan compartir todas las cosas y creaciones que hacen con el hashtag también de saludosuzucanas. Así que vamos a ver cómo usamos este producto que ya saben que es de mi marca que es el Daniglit y las diferentes texturizadores y raspas que ya pueden encontrar en www.decorandopasteles.com Así que ahí ya pueden comprar todo lo que quieran para decorar sus pasteles. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 lados, tiene este y este. Entonces ahorita voy a usar este primero para que vean y la raspa tiene que ir pegada a nuestro plato alizador. Si el plato se empieza a secar la crema también les aconsejo que le pongan un poquito aquí de agua para que se hidrate y ahora sí ya vamos a empezar con nuestra raspa que tiene que ir pegada como al pastel y con los cuatro dedos abiertos y de aquí pegada al plato derechita vamos a empezar. Y ahora sí vamos al siguiente paso que es usar nuestro daniglip como aerógrafo con pintura para esto yo siempre utilizo algo donde pueda proteger mi área de trabajo y este, recuerden que cuando va a ser como aerógrafo con pintura líquida va volteando hacia abajo y si es diamantina volteando hacia arriba que es lo que vamos a hacer más adelante. Así que simplemente vamos a estirar y presionar. Vamos a ver. Ya que lo tenemos abierto va a estar tu daniglip junto con su pipetita que también puedes retirar y sus cuatro botecitos con tres tapas y un botecito sin tapa. Así que lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite en la parte de atrás. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite de cocina y con ayuda de un gotero vamos a aplicar en la parte de atrás, aquí en este indicador, en este agujerito vamos a poner unas dos gotitas o tres gotitas de aceite. Esto ayudará a que resbale más fácil nuestro daniglip y que nuestro producto se concentre en salir por acá y no por este lado. Para destapar los botecitos es muy fácil, la tapita es por adentro así que con ayuda de una cuchara o una espátula presionas, retiras la tapita y ya está listo para usarse. Lo siguiente es que voy a usar tres colores para aerógrafo de Mavaker, el color acero, el color rosa fuchsia y un poco de azul para hacer como un tono más morado. Así que primero voy a poner mi color acero que me encanta. Aproximadamente una cucharadita. Otra cucharadita de mi color fuchsia. Y unas gotitas de mi color azul rey. Son nada más para hacer un toque más morado. Tapamos y agitamos. Trabajando la cuchara. ¿Vale? �יצando. Y ahora sí chicos, vamos a presentations. aplicar la diamantina y para esto voy a usar la diamantina de Mavey Crunches en color uva y la vamos a insertar en nuestro botecito, lo vamos a armar igual y recuerden que ahora la vamos a usar para arriba, así que vamos a ver cómo se hace. Pues ahora vamos al paso final que más nos encanta a todos que es decorar el pastel, así que para esto voy a usar un poco de milicrema pero marmoleada con un poco de colorante, voy a usar una duya 1A para hacer así como forma de kisses y vamos a decorar con estos merengues que la receta la pueden encontrar en IGTV en mi Instagram de Decorando Pasteres donde pueden ver el paso a paso, así que vamos a ver cómo se hace. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí chicos, vamos a ver el famoso paso de la muerte pastelero, así que si alguno de ustedes lo hacen, ponga por ahí con el hashtag paso de la muerte pastelero o etiquéteme también con saludos azucarados para identificar que lo están haciendo. Y ya saben, yo siempre dijo un frente, por eso puse esta gotita de chantilly, voy a insertar mi espátula, la mano y luego lo vamos a pasar a nuestra base, así que para esto me voy a ir de aquel lado para que vean cómo lo hacemos. ¡Gracias! 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 Chicos, pues así quedó nuestro pastel, que la verdad a mí me encantó, todo el morado, que era de mis proveedores favoritos de toda la vida, ahora también me encanta el rosa. Y pues bueno, espero les haya gustado, recuerden por ahí seguirnos en nuestras redes sociales, si hacen este pastel, denle el hashtag saludos azucarados o etiquéteme como Decorando Pasteles o Daniel San para ver todas sus creaciones y compartirlas por aquí. Así que espero les haya gustado mucho, recuerden que todo esto lo pueden adquirir en www.decorandopasteles.com, donde pueden comprar y enviamos a todo el mundo. Así que acá les mando muchos saludos azucarados, me despido, será Echar Daniel San y nos vemos en el próximo video.